¿Adivinen qué es esto? Se llama verdolaga. Miren, miren cómo son. Yo sé que mucha gente la conoce. Vamos a hacer ahora unas tortitas de verdolaga. Gente cocinando lo que a mí me gusta. Ni modo, estoy sola. Entonces, la vamos a cocinar para mi persona. Vamos a hacer ahora mismo unas tortitas de verdolaga. Vamos a ocupar la verdolaga. Ya la tengo aquí lavadita, miren. Vamos a ocupar unos cubitos. Y por supuesto, vamos a ocupar huevo. Y vamos a ocupar cebolla. Y vamos a ocupar un dientito de ajo. Y ya con eso, ah, ¿saben qué? Le voy a echar quesillo. Le voy a echar quesillo a las tortitas para que queden ricas. El quesillo en todo queda rico, gente. Entonces, le vamos a echar este quesillo a nuestras tortitas de verdolaga. Miren, fíjense de que las quisiera hacer rellenos. Pero, yo tengo un defecto, gente. Sí, no me vean así. Yo tengo un defecto. Fíjense de que no me crece el huevo. Y tengo por ahí una, mi batidora. Pero es demasiado grandota, sí. Y para hacer un rellenito, dos rellenitos que me van a salir de esta verdolaga. Que ni la vean que es de bastante. Ay, tengo hueva de ocupar tan mucho utensilio. Y eso es lo que me pasa, fíjense. Como solo para mi cocino a veces. Entonces, ahorita solo vamos a hacer unas cuantas, tres, cuatro tortitas de verdolaga. Vamos a ver cuantas nos salen. Pero la verdad es que solo son para mí. Así es de que voy a hacerlas en tortitas. Porque los rellenos me tiene que crasar el huevo. Y no me crece. Vamos a ver qué pasa. Vamos a echar el aceite lo primero en la cacerola para que esté, como les digo, bien caliente. Esa es una de las prioridades que tenemos que hacer. Así es que vamos a encender ahorita la cocina. Una sola torta vamos a hacer, gentes. Y ese va a ser nuestro almuerzo. La verdolaga va en crudo. Porque este motecito hasta crudo lo podemos comer solo con limón. Estas son una de las... Ay, voy a agarrar otro cuchillo. Porque, gente, tienen más filo mitiente. Este, este, este cuchillo. Vaya, miren. La verdolaga en crudo, como les digo, porque... Bien lavada, eso sí. Bien lavada. Por ahí pasó una señora vendiendo verdolaga. Y yo tenía, pero rato de... De no ver, no veía verdolaga. Miren, esto ya no se lo vamos a echar. Rato de no ver verdolaga. Y de repente pasa la señora, verdolaga. Y, no, yo voy a comprar, dije yo, ¿por qué? Me voy a hacer unas tortitas de verdolaga. Así que aquí estamos haciendo las gentes. Les voy a contar lo que pasó. Estoy algo guapa, miren. Es que yo me baño solo cuando voy a salir. Ah, mentira. Este, no, que mi hermana me habló temprano, como es sábado, ¿verdad? Y ya sabe que en los sábados ella no trabaja. Entonces me habló y me dice, ¿y, para dónde nos vamos? ¿Salgamos a algún lugar? Y entonces, sí, hombre, le dije yo, esperate, me voy a ir a dar la bañadita del siglo para salir con vos. Pero lo que pasó, gente, ¿por qué? Se vino el agua. Ya subí un video ahí donde se vino una tormenta. De padre y señor mío. La verdad es que ya estábamos deseando que lloviera ahí. Le damos gracias a Dios que llovió. Así es de que se vino la gran tormenta. Y aquí tenemos ya la verdolaga en crudo, miren. Ay, vale. Hoy voy a seguir con la cebolla. Que les dije que le iba a echar cebolla a esa cuestión. Bastantita porque me gusta que le salga. En todo eso ya el aceite se está cocinando. Ya estoy sintiendo ahí que ya casi está listo el aceite. Pues, sí, entonces, no sé, me dijo, mira, se vino el agua. Mi hermana. Se vino el agua, quizás ya no vamos a salir. Y yo ya me iba a hacer mi verdolaga por ella, por estarla esperando. Pero como a esa mujer le cuesta salir, entonces dije yo, mejor hago mi perdoladas. Y como algo, porque ella en cuanto dice a una hora, dice, no, es que la verdad es que se vino el agua. Entonces, este. Pues, nada, gente, ahorita estoy haciendo las verdoladas. No sé si voy a salir con ella otro ratito. Si salgo, le voy a grabar para dónde vamos. Solo vamos ahí a caminar un rato porque, miren, es bueno y saludable. Salirse un rato es bueno y saludable. No vamos a pasar toda la vida porque somos cristianas o porque somos, no vamos a pasar toda la vida en la cocina, en todo lo de los demás y no en nosotros. Así es de que hay que irse a dar una vueltecita. No vamos a ir a hacer nada más que a platicar de nosotros un rato, quizás tomarnos un café. Nos gusta, nos apasiona, como a todas las mujeres, ir a ver chirajitos decimos nosotros. Entonces, pues, a caminar, a dar una vuelta. Ella me pasa a traer y nada, mi esposo ya sabe. Y no, nos enojan, no hay problema por eso. Ya sabe que yo de vez en cuando me salgo con mi hermana o con mis hermanas. De repente con una, de repente con otra. Por eso es bonito tener bastantes hermanos. Vale, aquí ya vieron, va. Le eché los cubitos. Ya le eché, este, la cebolla. Ya le eché los huevos. Ahí, ahí estuvieron viendo, va, qué es lo que yo hago. Qué es así, mi hora, dice la gente. A mí me gusta, gente. Entonces, yo no voy a dejar de hacerlo. Hay veces que hay unos comentarios ahí que, ay, que no sé qué, que, 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 que sin gracia, que. Miren, lo que para unos es gracia, para otros es gracia. Entonces, a mí como me gusta, hasta, ay, todo enseña. Ay, no, que come. Berro, que come. Ay, ya se me olvidó. ¿Cómo llama esto? ¿Cómo llama este montecito? Bueno, pero, así dice la gente. Ay, enseña que come verdolada. Ay, Dios santo. Ay, no, no tiene oficio que hacer. Pero que hago oficio, gente. Miren, yo, como yo me divierto viendo los videos de otra gente, va. Yo me río, yo me divierto y digo, ¡Ay, qué idea la de esa señora, ¿no? Así, y entonces digo yo, bueno, a mí también me gusta hacer eso. Alguna gente va a ver que pase un poquito de tiempo viendo un video de los míos. Ya estoy vieja, gente, ya. Gente que dice, ¡Ay, no, ya está vieja, no le luce! Pero, ¿y cuándo me lucía? Pues, cuando no tenía ni idea, cuando no tenía mi celular, porque, o sea, no tenía la idea de hacerlo, pero de repente, ¿viste, se podía? Siento que se luce a la hora que uno quita. Que luzca. Cuatro voy a hacer. Acuérdense que la verdolada va en crudo, entonces tenemos que hacerla despacito para que este volado se cocine. Y queden buenas. Cebolla. Cubito. Al final, gente, ya no le eché el quesillo, porque fíjense de qué les voy a contar, que a mí me está haciendo daño el queso. Entonces dije yo, no, hombre, yo cocinando para que me haga daño, no, tengo que evitarlo lo más que puedo, porque me está dando alergia. El queso duro, el quesillo, los lácteos encima están dando alergia. Qué ría, la gente. No se rían. No se rían. Ya está vieja la mujer. Pero igual, o sea, lo que te hace daño es que trata de evitarlo, pues. Va a quedar rica así nomás. Ya le vamos a dar vueltecitas. Ya están de celana. Ya vieron, va, cómo va. Va a quedar largo el video, gente, porque les he enseñado un paso a paso. O sea, tan fácil como cuando pasa una señora por ahí y le compras las, este, el montecito de verdolada o de mora o de chipilín. Por aquí pasan. Por la casa pasan. Estas gentecitas vendiendo estos montecitos. Entonces, yo los aprovecho. Me encanta el rábano, me encantan las moras, me encantan las cuyullas disote y la flor disote, que es la flor de nuestro país. Pero a mí me encanta comérmela. Yo soy feliz comiéndome. Mis hijos me dicen, ay, mami, ni le creemos. Eso es amargo y feo. Pero para mí no les digo yo. Para mí, eso me da hambre. Me abre el apetito, les digo yo. Miren cómo están quedando. Ahí van. Rico, huele. Ay, se me va a caer la cacerola. No. No. Ay, están quedando muchos. Torta de verdolada. Esta es mi cacerolita. Es mágica, gente. Pico, nada me pega. Me la voy a enseñar cómo van quedando aquí. Cuatro, le dije. Cuatro saqueme. Tortita de verdolada. Cuánto me cuesta hacer esas tortitas. Como no le eché ni quesillo, fue barato, gente. Cincuenta centavos la verdolada. El rollito de verdolada costaba cincuenta centavos. Dos huevos, que ahorita sí el huevito está carito. Veinte centavos cada huevo. Y nada. Los dos cubitos. Y ahí quedó ya. Lo verdadero es que están ricas. Esta es mi comida favorita, miren. Yo siempre después que hago todo lo que puedo hacer en la cocina, siempre lavo los trastecitos que me salen. Porque así ya no estoy... Cuando vengo a la cocina, ya los trastos están lavados. Y empiezo... No empiezo lavando trastos, sino que empiezo cocinando de una vez. Así es que hay que lavar los trastecitos que salieron. Y ahí ando. Ahorita mismo la vamos a sacar ya. Les dije que les iba a dar un tiempito porque el montecito está crudo. Aunque así se pueden comer. El monte ese se come solo con limón. Solo con limón. Es riquísimo este montecito. Verdolaga se llama. No es un montecito cualquiera. En verdolaga se puede comer. Va. Aquí están ya. Se llamaba almuerzo, gente. Ojalá que donde quiera que estén ustedes también tengan la oportunidad de estar haciendo su comidita en gracia de Dios y dándole gracias a Él por sus alimentos. Así como yo, ahorita mismo yo le estoy dando gracias a Dios por mis alimentos. Voy a comer algo que a mí me gusta. Algo que a mí me apasiona. Yo no soy de carne, no soy de pozo. Yo soy de estas cosas así. Así es que voy a comer, gente, lo que a mí me gusta. Nada, gente. Que Dios me lo bendiga a todos.